Ahora mismo te metes en la cama. Mañana te vas a sentir fatal, pero tú te lo buscaste. No, yo... Dime una cosa, pero dime la verdad. ¿De veras no andas con esa muchacha? Otra vez, Noemí, me has hecho la misma pregunta durante todo el camino. Cecilia no es mi amante, es la hija de un amigo. No, no. Mientes, mientes porque yo vi cómo la mirabas. Vi cómo estabas pendiente de ella todo el tiempo. Más que de tu propia hija. Te lo voy a decir por décima vez. Cecilia no es mi amante, es la hija de un amigo que falleció. Además, podría ser mi hija. ¿Será por eso que la odio tanto? Porque puede ser tu hija. Cecilia no es mi amante, es la hija de un amigo que falleció. No es mi amante, es la hija de un amigo que falleció. Mamá se llevó a la abuela Natalia a la casa. Ya se quería ir. Ah, pues qué bueno. ¿Entonces qué, vamos a celebrar? Yo invito, ¿eh? Vamos al lugar de siempre, ¿no? ¿Y Cecilia? ¿Viene? Eso claro, voy por mi bolsa. Yo la llevo en mi auto. Oye, nos vemos. Mijo, mira nada más, ¿eh? Cuando yo sea presidente vas a tener todo lo que quieras. Bueno, casi todo. Porque hay cosas que ya tiene el dueño, ¿eh? ¿Qué pasa con ella? Hola. Hola. ¿Quieres una cervecita? No, tengo un poquito de prisa. ¿Por qué querías duerme? Pues para festejar el fin de mi carrera. Mis compañeros me acusan del soplón. Así que mi futuro es ser un policía de tránsito. ¿Y todo esto por el...? Por el cuervo. Dicen que lo traicioné. Andrés, no sé qué decirte, ¿no? Tú hiciste lo correcto. Pero a veces lo correcto no es lo que esperan los compañeros. Y menos en un país como este. El problema es que el cuervo tenía muchos amigos en la procuraduría. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes qué? Sí quiero una cerveza. Voy por ella. Si no me mató el infarto, esa mujer sí que lo va a hacer. ¿Qué pasó? ¿Logré someter a Ignacio Manjarrés tal y como usted lo pidió? Bien. Ahora tenemos que atar todos los cabos sueltos. ¿A cuáles se refiere? Porque con el cuervo en la cárcel el asunto está más que cerrado. No, no, no. Falta la señora Galindo, la mujer que denunció al cuervo. Si quiere seguir hablando, no se lo vamos a permitir. ¿Cómo es la vida, no? Si me hubiera enfrentado a Magda 20 años atrás, le hubiera arrancado el cabello por andar con mi marido. Y hoy ella solo me provoca pena. Y él, miedo. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Pregunta difícil de contestar. Entonces, ¿qué piensas hacer con tu vida política? Según lo que me respondas, sabré que será de tu vida amorosa. ¿Nunca pensaste en ser periodista, Natalia? No vas a contestarme. No, es que no quiera. Es que no sé. Te lo juro, Natalia. Ya no sé qué voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola ¿Dónde estabas? Te estuve llamando y no contestaste Por favor, no hagas como si te preocupa Me quedó claro en tu oficina Te valgo un cuerno, igual que tu hija Lo único que te importa es el trabajo y esa mujer ¿No te bastó con el ridículo que fuiste a hacer al Senado? No tiene sentido todo lo que hacen y todo lo que dices Estás obsesionado La que está obsesionada con Regina eres tú Entre Regina y yo no hay nada, ni habrá Entonces Tú y yo Tú y yo no existe Estamos divorciados Estamos divorciados Y hoy es el cumpleaños de tu hija Y lo voy a celebrar con ella, así que quítate No, no, no No se me olvida Nada se me olvida, pero estoy pensando en ti Ya sabes Ya sabes cómo te gusta Yo sé cómo te gusta Nadie te conoce mejor ¿Sabes cuál es el problema? Ningún problema, déjate llevar No pienses No, 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 no No, no, no Hazme Yo sé lo que te gusta Yo sé lo que te gusta Y empezó el porno Y empezó el porno ¡Vamos! ¿Qué otra? No, no, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir, hace rato dijiste lo mismo, llevas cuatro. Bueno, está bien, la última, va, va. Oye, Andrés, de verdad lamento mucho lo que está pasando, no... Nunca me imaginé que te podía meter en un lío así. No, no, no te preocupes, tú no tuviste la culpa. Además, sabes que haría cualquier cosa por ti. No, pero sí es mi culpa. Y por las amenazas no te preocupes, yo mañana hablo con Regina. Yo no voy a dejar que nada te pase. Además, tú nos ayudaste mucho, eres un buen amigo. ¿Se lo sabe? Claro. Yo te quiero mucho, Andrés, sí lo sabes, ¿no? Yo también te quiero mucho. Perdón, 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 perdón. Fue un impulso, eh, o fue unas cervezas. Perdón, voy por las cervezas. Perdón, perdón, perdón. ¿Estás despierta? Qué triste, ¿eh? Me has dejado festejando solo. Esto lo hago también por ti. Por mi hijo, por... por nosotros. Qué triste ver lo poco que te importa. Jime, ¿de dónde sacas ese pastel? Ay, papá, si puedes comprar coches por internet que no puedas comprar un pastel. Ay, mi amor, yo te quería llevar a celebrar, a festejar. No te preocupes, papá. Ya después de todos los regalos que me diste y... pues uno muy especial... los vi besándose. Jime, no, yo te tengo que explicarlo, ¿qué pasó? No, papá, no me expliques nada, por favor. No hay que arruinar este momento, es mi cumpleaños, estamos juntos los tres, por favor. Sí, hijita, ve prendiendo tus velitas para que te cantemos las velitas. que increíble, tú eres hermosa hasta cuando te despiertas, ¿eh? Ay, no, por Dios, si tú eres tan cursi en la mañana. A ver, a ver, a ver, dime. ¿Por qué te resistes tanto conmigo? Ya vas a empezar. No, no, es en serio, es que de repente eres muy dura y ahora, no sé, estamos en tu casa, hicimos el amor, ¿qué significa esto? No, nada más fue mi manera de agradecerte porque me salvaste con la senadora, nada más. Y porque te esperé horas, la que brindaras con el gobernador y toda su comitiva. A ver, pero no es que no quiero que te confundas, fue una noche nada más, ya, me tengo que meter a bañar, con permiso. A ver, a ver, a ver, ven, 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 ven. Tú te puedes tomar el diámetro. No, no puedo, no puedo, porque estamos por iniciar la campaña, tengo muchas cosas. A ver, tú y yo ya lo habíamos hablado. Yo solo quiero estar contigo, tan difícil. No, pero es que no quiero que me complique la vida. No te la estoy complicando. Sí me la estás complicando, porque yo ya elegí. Ay, qué rico, mamá. Huele, huele, huele. A ver, picocito, qué rico. Buenos días. Hola, papá, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneciste? Pues, mi mamá aquí preparó el desayuno que tanto te gusta, chilaquiles con huevo. Para seguir celebrando. ¿Celebrando? Sí. Ajá. Ay, ya, no te hagas. Obvio, ya sabe. ¿Ya sabe qué? Que estamos reconciliándonos y vamos a volver a ser una feliz también. No te vamos a probar. Me encanta. ¿Te sirvo jugo? Yo te sirvo, chilaquiles. Sí, tímelo, por favor. Adelántate con el niño. ¿A dónde nos llevan, señor? Tranquila, señora. Vamos a un lugar más cómodo para que usted esté más confortable con su hijo. Pero yo pensé que nos íbamos a quedar aquí. Quiero ver a la senadora. La senadora no puede atenderla en este momento. Yo no sabía de este traslado. Por favor, quiero ver a la senadora. La senadora está muy ocupada. Tiene otros pendientes, señora, entienda. Nosotros estamos aquí para protegerlos. Confíe, por favor, usted. Por favor, no le hagan nada a mi hijo. Acállame con el comité, lo que quiera. Pero, por favor. ¡Cállene su confía! ¡Por favor! ¡Cállese! Porque de usted depende, de hoy en adelante, el bienestar de su hijo. ¿Qué hacemos aquí, papá? ¿Te vas a comprar otro coche? No, te voy a comprar uno a ti. ¿Y eso por qué? Porque te estás convirtiendo en mi hombre de confianza. Nada más porque quiero demostrarle a mi hijo lo mucho que lo quiero. ¿Y cuál es el tope de precio? No lo hay. Por eso trabaja tu padre, ¿no? Para comprarle carros a su hijo. Escoge el que quieras. Te lo vas a llevar hoy mismo. ¡Uf! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿A qué te refieres? Hiciste la denuncia contra la jefa de prensa del gobernador. Acabas de firmar mi sentencia de muerte. Me mataste, Gerardo. Me mataste. Vamos. Bueno. Cecilia no está en su departamento. Cuando supe de la denuncia la vine a buscar, pero no está. ¿La llamaste? Claro, pero no contesta. ¿Se la llevaron? No, no, no. Nadie se la llevó. Cálmate. Mario, ¿qué hiciste? Prometiste que la ibas a proteger. ¡Que te calmes! ¡Caramba! Así no vamos a solucionar nada. Deja que yo me ocupe, ¿ok? A Cecilia no le va a pasar nada. Y a ti tampoco. Van a venir por tu hija y van a venir por mí. Si algo le pasa, te juro que te hundo. Grito, la verdad. Si caigo yo o cae ella, caes tú. ¿Me espantaste? ¿Le sirve que venías para acá? ¿Qué pasó? Estuve con Andrés Ferrar. Lo están amenazando. Regina, hay que ayudarlo. Si le pasa algo, no me lo voy a perdonar nunca. Háblale a tu padre. Primero tranquilízate. Sí le voy a marcar. Por cierto, mi padre me comentó que el cuervo declaró que Susana había salido del país. ¿Qué coincidencia, no? Bueno, tienes el nombre completo. Puedes hablar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y preguntar exactamente adónde, ¿no? Sí. Perdón, ¿quieres café? No, 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 no. Gracias. Antes tienes que ver esto. El senador Martínez hizo una denuncia sobre la jefa de prensa de Alonso. Habla sobre prostitución, la relacionan con un cabaret. Parece que la madre es la dueña. No es posible. Buenos días. Perdón, no quería interrumpirlas. El gobernador me citó aquí en su casa porque vamos a trabajar en su campaña. Bien, me parece que llegas justo a tiempo para explicarnos si la denuncia que hay en tu contra tiene algún fundamento. Perdón, ¿qué denuncia? Esta. Dicen que tu madre es dueña de un cabaret y mencionan prostitución. ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Esta. Esta. Esta.